¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo estoy súper bien, soy Estefania Utaro. Hoy vamos a realizar una excelente mezcla para lograr aclarar esas manchas en las rodillas y codos, que son muy desagradables y no se ven nada bien en nosotras las niñas. Lo mejor de todo es su facilidad y economización al momento de hacerla. Los ingredientes son súper sencillos de conseguir y gracias a su composición harán que tu piel se torne más clara, eliminará las células muertas y también le dará las propiedades necesarias a tu piel para dejarla radiante. Lo que necesitaremos es crema dental, bicarbonato de sodio y un limón. Estos elementos son totalmente naturales y fáciles de conseguir en cualquier país. A continuación mezclamos un poco de estos dos ingredientes, bicarbonato de sodio y crema dental, hasta crear una pasta en un recipiente. Ahora cortamos un limón a la mitad y aplicamos la pasta con el limón, frotándola en las zonas afectadas por 10 minutos en las rodillas y codos. Ok, la crema dental. Como podemos saber contiene componentes que ayudan a preservar el esmalte de nuestros dientes. También contiene flúor, el cual los aclara y remueve el sucio, además que su toque de menta te refrescará la piel. Bicarbonato de sodio. Es un componente natural que ayuda a remover impurezas, limpiando y exfoliando la piel profundamente. También es utilizado como aclarante y sus componentes ayudan a eliminar olores. Limón. Por su parte el limón es un astringente natural, te ayuda a aclarar la piel y le otorga vitamina C. La única restricción que existe es no exponerse al sol durante su aplicación. Te recomiendo que también hidrates con frecuencia esas partes resecas que suelen maltratarse más de lo normal. Además es 100% recomendado para las axilas también, así que si te gustó este video no te olvides de darle manito arriba, suscribirte y por supuesto te invito a que actives las notificaciones para que no te pierdas de nada. Te hacemos una super invitación a que veas nuestro último video en nuestro canal y te enganches con todo nuestro contenido. Nos vemos en un próximo video. ¡Chau! ¡Chau!